¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, se significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un bono, lógicamente, montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! De fondo en pantalla estáis viendo Titán, y no, todavía no ha vuelto, pero es muy probable que vuelva con la próxima temporada 21, temporada de las profundidades. También la temática, de hecho, iría un poco de la mano porque es un lugar infestado por la colmena. Tenemos nueva información que nos indica que este es un lugar de importancia y no es el típico teaser o pista que nos dice ¡Oh, puede que llegue a este lugar! O simplemente lo mencionan y la comunidad dice ¡Oh, pues vayamos! En plan, solo porque lo han mencionado. Pero no, esto es bastante más serio. Aparentemente en Titán se encuentra uno de los enemigos del testigo. Dicen el enemigo del testigo. Claro que, sabes, en plan, debe tener unos cuantos. Así que, en el caso de que queráis recordar Titán o nunca hayáis visitado Titán, este vídeo que estáis viendo de fondo en pantalla es un vídeo que os subí llamado Desaparece Titán, Nostromarino, Secreto, etc. En el título de la miniatura, básicamente pone la historia de Titán. Ahí pasamos por algunos de los datos más importantes sobre esta localización que posiblemente regrese con la próxima temporada. Y ahora, antes de nada, por cierto, os lo dejo en la descripción, vamos a pasar por ese teaser. Sí, nos vamos a la misión de Mordida Invernal. Al terminar nos da esta conversación. Y lo más importante es el mensaje de la derecha. Así que vamos a pausar un segundo y os lo leo. Lo más importante, de hecho, llega más adelante, pero vamos a leerlo al completo. Dice, supongo que no es ninguna locura pensar que una surcadora protegería a cualquiera que lo necesitaría, incluso a un mex. Si la oclusión quisiera hacernos daño, podría haberlo hecho. En cambio, parece que aprecia su independencia y la tranquilidad. Y yo disfruto mucho de mis siestas. Así que puedo verme identificada, ¿sabes? Mando un gran paquete de datos comprimidos a Antibus de repente, justo antes de que se quedara en silencio de nuevo. Supongo que se volvió a dormir. El encabezamiento decía esto. Entonces, esto tiene que ver con el Vex con el que Quinn estuvo interactuando. No hay que le paso estos datos. Dice, yo. Igual salida Vex. Bueno, podéis verlo, ¿no? En plan, se trata del Vex, ¿no? Explicando en una especie de comando lo que está ocurriendo y demás. Y dice, como asunto, adaliz paracausal. Ni idea de que sea adaliz ahora mismo, pero paracausal. Somos nosotros paracausal, es el viajero paracausal, es el testigo. Así que es algo serio. Dice, resisto y agradecimiento. Continúa y dice, esto va a dar lugar a interesantes trabajos de investigación en los próximos años. Bueno, este documento estaba justo al principio de la lista. No estaba encriptado como el resto. Aquí está el texto. Dice, urgente. Saturno 6 contiene información vital. Enemigo del testigo en Titán. Si aún, con vida, la preservación es primordial. No perder el tiempo. En cuanto a Saturno 6, no estoy seguro de si el 6 puede referirse a una de las lunas de Saturno. En particular a Titán. Una de las lunas de Saturno. Puede que sea eso. El 6 mucho más de eso, ahora mismo no puedo deciros. Pero lo interesante es que nos dice enemigo del testigo en Titán. Lo que significa que probablemente sea un aliado nuestro. Estará interesante saber de qué se trata. ¿Vale? Bueno, mira, no voy a teorizar más sobre temporada de las profundidades. Muy probablemente tenga que ver con eso. Pero tenga o no que ver con temporada de las profundidades. Es interesante quién puede ser ese enemigo del testigo. Sabemos que Sloan quedó ahí y espero que regrese eventualmente. Y de hecho, sabemos que Asher está a punto de regresar. Está en la red Vex. Lo hemos visto literalmente. Así que es cuestión de tiempo. No sé si sería Sloan. ¿Vale? Quizás algo más allá de eso. ¿Vale? Ahí habita el monstruo marino. Entre otros de los grandes secretos de Titán. Así que quién sabe de quién puede tratar. Así que teniendo en cuenta que es un planeta que fue consumido por la oscuridad cuando terminó temporada de los visitantes. A saber lo que ha ocurrido en esa destinación cuando vuelva. Cuando regresó Leviatán, cambió mucho. Así que espero algo similar de Titán. Continúa la carta de Lore y dice. Debe de haber sacado información de las bases de datos Vex o de las nuestras. Quizá de ambas. Esto me va a perseguir toda la vida. Aún así, espero que sea útil para lo que estés haciendo. La gratitud de Queen es genuina. Y dice. No olvidaré todo lo que has hecho por mí. Y por la ciudad. Te debemos mucho. Amigable zombie espacial. Siempre te recibiremos con los brazos abiertos. Por cierto. Aquí tienes. Nimbus dijo que no te gustan las armas. Así que saqué esto del archivo para ti. No te preocupes. Que no es frágil. Hoy dije que te gustan las armas. No sé si he dicho que no. En fin. Ahí está la carta. Súper importante el mensaje que dice. Urgente. ¿Vale? Como urgente. Saturno 6 contiene información vital. ¿Vale? Así que tenemos lo de información vital. Saturno. La luna de Titán. El hecho de que hay un enemigo del testigo. Posiblemente se convierta en aliado nuestro. Y quizás, de hecho, durante las próximas temporadas. Además de ir tensándose las cosas hasta la forma final. Y ir sabiendo un poco más sobre qué es el Vero. El viajero. Las intenciones del testigo y ambos. Pues también averiguamos más sobre otros posibles aliados que se unan a nuestra causa. Estaría interesante. Además de eso, nos menciona preservaciones primordial y no perder el tiempo. Esto de no perder el tiempo ya indica que tiene que ser la próxima temporada. En fin. No voy a teorizar más. Decidme vosotros qué opináis sobre todo esto. Y si tenéis ganas de regresar a Titán. Como os digo, si queréis recordar la destinación o no la habéis visto nunca. Os dejo un vídeo donde cubro la historia abajo en la descripción. Y con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Y mejor semana. Hacedle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!